A razón de la actual situación que se vive por la pandemia del COVID-19 en el municipio, desde el Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar y Herrera, se ha postergado la celebración de los 50 años de vida como museo. Varias actividades se habían programado desde hace semanas, con el fin de festejar los 50 años de este espacio de carácter histórico y patrimonial de los sonzoneños. Estamos en el año de celebración de los 50 años de creación del Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar y Herrera. Entonces, por efectos de la pandemia, por lo que la celebración principal iba a ser durante esta semana, ya teníamos previsto una serie de actividades, un foro, inclusive con el canal, aliados con el canal Sunzone TV y todo eso, teníamos ya una gran programación donde venían conferencistas de varias partes del país, expertos en arte, en arte religioso, en museos de arte religioso y en el arte en general. Iba a ser algo muy bonito para Sunzone, pero entonces lo aplazamos debido a la pandemia y a esto, pero estamos en celebración de 50 años de creación de nuestro museo. Estamos en estudio de cómo avance lo de los cierres. Si vemos que lo de los cierres se está como yendo, se está disminuyendo un poco o algo, pues ya programaremos con los debidos protocolos de bioseguridad, pero hasta el momento no tenemos fecha exacta. Desde el Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar y Herrera se confirmará y anunciará con tiempo la reprogramación de las actividades para que propios y visitantes disfruten de la conmemoración de los 50 años de historia y cultura. ¡Gracias por ver el video!